Queridos amigos, que Dios les bendiga. Esta es mi segunda intervención por hoy y no podía dejar pasar por alto la solicitud que está haciendo la ONU a la República Dominicana para que se detengan las deportaciones de parturientas haitianas. Hay que establecer algunos puntos antes de entrar de lleno en esa solicitud que se está haciendo al país. Primero decir que la semana pasada el ministro de salud informó que solamente este año la República Dominicana ha gastado 10 mil millones de pesos en asistencia a partos de mujeres procedentes de Haití. 10 mil millones. Y no solo eso, que esos partos se han incrementado en más de un 30%. Hoy estaba escuchando yo otras estadísticas en las que en la parte fronteriza un 70% de los partos obedecen a mujeres de nacionalidad haitiana que están llegando hacia nuestro territorio pagando altas sumas de dinero porque sabemos en las condiciones que se encuentran los hospitales de Haití. Pero pedir a la República Dominicana en este momento que siga haciendo sacrificios, yo entiendo que no es algo que nosotros podamos permitir porque la soberanía nuestra está por encima de todos. Vamos a leer dicho comunicado. La ONU hizo un llamado a la República Dominicana este martes para que suspenda las acciones que atenten contra los derechos humanos de la población haitiana, especialmente en las exportaciones de mujeres embarazada. El sistema de Naciones Unidas en un comunicado manifestó su preocupación por la detención y la deportación de mujeres embarazadas que buscan recibir atención en los centros de salud y hospitales en varias regiones del país. Esas acciones subrayaron en el comunicado componen un riesgo a la integridad física y a la vida de estas mujeres e incumplen el proceso establecido por los protocolos nacionales sobre las convenciones y los estándares internacionales sobre la deportación de migrantes. Esa es la posición de la ONU. Pero ¿por qué la ONU no vela por los derechos de las dominicanas? Esas que van a un hospital público y no encuentran una cama, no encuentran un médico y tienen que acostarse incluso en el piso. ¿Por qué ellos no buscan la forma de convencer a los organismos internacionales de que debe llegar una intervención directa en Haití para frenar el flujo no solamente de parturientas haitianas, sino de todos los que proceden desde Haití hacia nuestro territorio buscando una mejor vida? ¿A ellos no les duele las dominicanas que no encuentran quien les atienda? ¿A ellos no les duele que la República Dominicana tenga que gastar más de 10 mil millones de pesos? ¿Por qué no compensan al país para que en estas situaciones, en caso de que haya que recurrirse a fondos, haya un soporte internacional que permita que esas mujeres en caso remoto se les atienda? Pero también la República Dominicana debe establecer los mecanismos de control para evitar que esas mujeres pasen por la frontera, porque no lo hacen con un acto de magia, lo hacen en complicidad de nuestras autoridades, que saben que hay negocios que se formulan desde Haití para que al país lleguen esas mujeres y vengan a dar a luz a nuestros hospitales. Estaba yo escuchando también hoy en una emisora propiedad de Juan Ramón Gómez Díaz, en un programa que participa Michael Miguel en Las Mañanas en Independencia FM, que supuestamente, oigan esto, que es una denuncia excesivamente seria desde Haití en los distintos consulados, que no se sabe la cantidad de visas que se otorgan, hay empresarios haitianos que compran dichos visados al granel, pagan por adelantado cierta cantidad, 2.000, 3.000, 5.000 visas, visas que pueden salir a 300 o 500 dólares, pero que luego ellos las revenden hasta en 1.500 dólares. ¿Por qué la República Dominicana no investiga esto? Yo entiendo que si ya llegaron aquí al país, se debe buscar el mecanismo de que sean atendidas. Una mujer que está embarazada y que ya va a dar a luz, merece un trato digno, no importa su nacionalidad. Pero la ONU, Estados Unidos, Francia, Canadá y otros países deben preocuparse porque el país, porque la República Dominicana tenga recursos suficientes, porque es la República Dominicana que está manteniendo a estos dos países, alimentando a estos dos países, y también dando la asistencia también a estos dos países en materia médica, en materia de salud. Y ahora justamente cuando nos disponemos a poner reglas en nuestra casa, llegan las presiones, pero las presiones para la República Dominicana. No llega la presión para los organismos internacionales que deben en este momento procurar que en Haití se establezca un gobierno y que ese gobierno pueda coordinar parte de esa ayuda internacional, pero que también se permita hacer elecciones y además de las elecciones, que se pueda ir restableciendo lo que en una oportunidad funcionaba como un Estado. No en la República Dominicana, porque la República Dominicana no puede sostener ambos países al mismo tiempo. Mucho se ha hecho a través de los años. La República Dominicana ha servido de todas formas, con múltiples maneras. La República Dominicana viene siendo una especie de puente para que los haitianos, muchos, se queden aquí, pero para que otros puedan desarrollarse y los que quieran irse hacia otras latitudes, incluso este país ha buscado la manera de darle documentos, documentos que en su país no se les da. Hace unos días se estaba hablando de un plan para identificar a ciudadanos haitianos de nuestro lado de la frontera, que están haciendo operaciones económicas. Pero cuando se fue a hacer ese registro, señores, no se pudo, porque ni siquiera en su país hay un registro civil que sirva. Entonces la República Dominicana no puede agarrar desde cero a gastar más dinero registrando a esas personas para que tengan una identidad. ¿Por qué esos organismos internacionales no se preocupan por inventar un mecanismo que permita identificar a los ciudadanos haitianos? ¿Por qué? Porque esto representa un dolor de cabeza para los dominicanos y para todos los países que están recibiendo un flujo masivo de haitianos que llegan a los Estados Unidos, a Chile, a Brasil, a Guatemala, a México. Entonces no hay un registro civil que permita a los demás países por lo menos saber quiénes son esas personas. Y ahora tenemos una situación donde la frontera aparentemente está bloqueada para el acceso de inmigrantes ilegales. pero esto en algún momento habrá que ceder un poquito porque son operaciones que tienen un alto costo, que tienen un alto impacto en la economía. Se habla de un muro, pero un muro no va a resolver este tema porque habrá otros mecanismos que ellos puedan evadir. Aquí lo que se tiene que hacer es permanentemente estar sobre esos militares y reemplazarlos para que los que lleguen no hagan negocios, para que los que lleguen no busquen la manera de introducir ilegales en nuestro territorio, de investigar las riquezas de esos que están justamente velando nuestra frontera. Porque de repente usted ve que llevan una vida tranquila y en menos de 2, 3 años, 5, 7, 10 años, tienen toda una fortuna que no saben explicar. Pero también el país debe decir y debe ser sincero de cuántas visas se están otorgando en esos consulados dominicanos. Porque por un lado queremos regular, pero por otro estamos dando cancha abierta a todo el que pueda pagar por la vía que fuese, entonces llegue al territorio dominicano. Entonces se debe respetar la ley de migración y la ONU, reitero, en lugar de estar persiguiendo a la República Dominicana, debería estar buscando fondos para hacerlos llegar a Haití para que fortalezca sus hospitales, pero también para compensar el gasto que está haciendo la República Dominicana. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como país y procurar que cada vez que tengamos una intervención en la ONU, haya un hombre o una mujer que nos haga valer nuestros derechos, que no vaya allí a sentir temor de defender nuestra soberanía. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Amigos, recuerden suscribirse activando esa campana de las notificaciones para que se mantengan plenamente al día de lo que está aconteciendo en el país. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Bye, bye. Gracias. .